Yo quiero tu amor, bom, bom, tu amor, yo quiero tu amor, bom, bom, tu amor, yo quiero tu amor, yo quiero tu amor, yo quiero tu amor. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches, buenas noches a nuestros especialistas. Muy buenas noches. Es el regreso de Cori Ansaldi. Gracias. Llegó al país. ¡Empesas, volví! Después de una gira internacional, Connie 2017. Sí, tocando por todos los escenarios, Lalillo. Muy bien, muy bien. Salud ayer. Bueno. Descargada de energía, Connie. ¿Viste la gala de ayer? Sí, la vi. Muy agresiva. Muy fuerte. Están todos sentenciados, pero hubo un momento muy agresivo entre Pablo y Lucho y obviamente también Antonella. Pablo, por supuesto, como es habitual en él, provocó a todo el mundo, pero fue muy provocador con Lucho. Y Lucho está indignado, no solamente porque lo trató de huevo duro, nos referimos a que durante la semana Antonella suponía que estaba embarazada, pidió hacerse un test de embarazo, le dio negativo, estaba sufriendo mucho, sino que además Lucho está indignado porque Antonella sufre. Eso es lo que le preocupa. ¿De qué estamos hablando? Mirá, te mostramos un poquito. Se va el domingo, amigo. Se tiene que ir. Igual, amigo, hay que hacer una maldad. Yo no quiero que se vayan así. Sí, Lucho cuando está enojado no habla, ¿no? No. ¿No tiene que tener impotencia encima? ¿Qué pasa? Que hay que tomarlo como de quién viene, boluda. No es que hace ese problema. ¿Qué pasa, Lucho? Que ir abajo, que ir abajo ya. Es un cagón. Es un cagón igual que el gordito este que estaba acá. ¿Vos te estás enojado porque no puedo tener un hijo? Me chupo lo del hijo, me chupo el huevo, boludo. ¿Qué carajo me importa por una B que no puedo tener un hijo? Me chupo el huevo. Es lo de menos. Sí, la actitud, la intención. La intención de él no era solamente gastar. Ir a Antonella se ponga mal. Y a ellos la perdonan en la tribuna, ¿viste? O sea, o sea. ¿Le piden que justifique algo del cornudo este? No, yo lo único que puedo decir es que no es chisito. Por favor, esta p*** regalada. Igual que todas las p*** de las amigas que vinieron acá, boludo. Mi cerebro, gato, este, gratis, boludo. Y tus amigas, boludo, eran todas p***, boludo. Están apoyando en el h*** de onda, todo. La negra esa, boludo, tatuada en esa camilla de esta, boludo. Este Gil se va a ir afuera porque el domingo lo vamos a sacar. Y se va contento con todas las cosas que hice. Y nadie le hizo ninguna maldad. Nadie lo fue a enfrentar abajo, nadie. Ni Alan. Ni Alan. Tanta maldad, no sé si me van a echar por lo que hace. Pero no, Lucho, vas a quedar mal vos. Y bueno, perderé. Y afuera se va a arrodillar, acordate y se va a arrodillar. ¿Qué te contesta, boludo? Afuera se va a arrodillar, acordate. Afuera le van a hacer arrodillar. Así nomás. Ya se la juraron. Mis amigos, lo de Alan, cualquiera. Si el gordo dice esto, ¿por qué dijo esto? Si el gordo dijo esto, no, porque dijo, boludo, siento eso. Que todo lo que dice, todo lo que hace, todo lo que... Todo, boludo, todo. Yo dije, yo entiendo los límites del juego, bueno, y yo sé con él. Porque posta, boludo. Le dijeron chisito y por eso también. Obvio, boludo. Sí, no hay que meterse con un tema tan delicado. Por eso fue el carajo con lo del güey. Bueno, pero yo sé que no lo vas a propósito. O sea, no lo mide en el momento. Vos por ahí vienen y le pides disculpas a Lucho, ¿eh? Él también lo hace porque es juego. Bueno, sí. No creo que lo haga con ninguna intención de posta de mala leche, ¿eh? No, sí. Pero tipo, él lo hace porque está jugando, ¿entendés? Del día uno, gorda. Y él lo dijo. ¿Lo hará realmente porque está jugando? O, digamos, hay otra intención acá. Pero ayer no dijo Pablo que estaba haciendo y que había hecho un montón de cosas para provocar a los chicos y dio un montón de ejemplos de cosas. Él dice permanentemente que son estrategias del juego. Sí, igual se le va la mano. ¿No sería otro motivo que no sea el juego? Sí, no sé, digamos, simplemente maldad, digamos. No, que sea solo parte de su personalidad, que sea una persona provocadora por naturaleza, que no le importen ciertas cosas. Bueno, ayer lo veíamos a Anto en simultáneo con esto en vivo después de la gala y estaba absolutamente conmocionada. Y ahí sí creo que no podía ni siquiera pecar de algo de estrategia, era absolutamente pasional. No, leía así. No, digo, por ahí es algo de mejante. Ella estaba sufriendo realmente y Lucho sabe eso y es por eso que pidió el switch en vivo. O sea que en minutos vamos a ver el enfrentamiento de Lucho con Pablo en el PH. Vos decidís quién va a ser finalista de este juego. Si vos querés que Anto en Lucho sean finalistas, mandás Anto en Lucho todo junto al 9.009. Si querés que Karen y Alan sean finalistas, mandá Karen y Alan todos juntos sin espacios al 9.009. Por Paula y Facundo, mandás Pau Facu. Si elegís a Ángeles y a Pablo, mandá Angie y Pablo al 9.009. Karen y Damián es Karen Dami al 9.009. Y si preferís a Jenny y a Lucas, mandá Jenny y Lucas todos juntos sin espacios al 9.009. Bueno, estás participando por 200.000 pesos y tenés doble chance desde mi Telefe. Vamos a hacer el switch ahora mismo y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa en vivo? Lucho está muy, muy enojado y pidió el switch para ir a enfrentar cara a cara a Pablo. ¿Alan? Sí, ¿en qué es CERN? No es mentira. Mentira, la coche de tu madre. Me voy, me voy. No es mentira. Ahora se pueden parar, dijo, ya está, se pueden parar. Se pueden parar. Chau, chicos, no me extrañen. Canten todas las canciones de Chicago. Chau. No, Coco, ya tú sabes. Chau, chau, chau. 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 Tranquilo. Eh, el coño la amo. Chico, no se murió. Chico, mañana viene. Chau, Karen. No pedís mucho. Chau, qué es ese. No, no, no. Voy a buscar a Karen para... Sí, porque no vamos a ir muy lejos. Ahora con Karen voy a hablar un rato. Sí, yo lo voy a ver, Anto, acá, mi amor, Anto. Si puedo, la peino para adentro. Anto, subí, que te quiero romper la cola. Evo, acuérdate de decirle te amo cuando estés bajando. ¿Qué? Acuérdate de hablarle cuando estés bajando. Ok, se lo dicen ustedes si no. No, le decimos. Y dale a Alu. Decirle a mi novio que lo amo. No, no quiero ir. Dale. Dale, dejáse pa' mí. Ese a Alu, que lo amo. Chau, mucho. Chau. No, no vuelo más. Te amo, reina. Te amo, reina. No, no. 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 ¿Qué haces, papá? Todo tranquilo. ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Tranquil. Todo tranquilo. ¿Qué haces? Lindo día. Mira de mierda, boludo. Mira de mierda. Tranquil. Todo bien. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Venís a hablar conmigo? No. No, 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 no. No, no, no. Hacé lo poco. Hacé lo poco. ¡Hacé lo poco! Dale, muñeto. Hay mucho paño. Es mucho paño. ¿Quieres ni salar conmigo? Salame, qué bono. ¿Qué sentate, gil? Salame, ¿qué sentate? ¿Qué haces el robo cock? Salame, dale. ¿Qué es el muñequito de tarta? ¡Como hay cosas más importantes! ¡Adiós, muñeco! ¡Pobo, vení! ¡Pobo, vení! ¡Como hay cosas más importantes! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, gay? ¡Eh, eh, eh! ¡Pablo, ya está! ¡Qué pendejo, guardate! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, lo sa' muerto! ¡Eh, eh, eh! Vos tenés que se arrodillar al saber, boludo. Vení, boludo, vení ahora, acá fue. ¡Vale, que voy! Paquete. ¿Con quién te enfrentaste? ¿Con Gil? ¿Con Mina? Nada más, salame. Te podés empijar y te para, boludo. Veja muerta. Pero parate de ahora, se te para conmigo, capaz. Tremendo puto. Se remonta la policía, boludo. Tiene la cara, salame. Viendo con fama. No, boludo, eso, boludo, obviamente. No sé más importante. Yo no tomo nada, tonto. Bobo, Bobo. ¿Qué tomatela? Yo no tomo nada. ¿Qué? ¿Qué? Hay cosas más importantes. Te quedo coloradito ahí. No, ya sé. Si me llegas a pegar vos, me muero. Me voy del país, boludo. Si me llegas a pegar vos, me voy del país. Yo no me arrodillo ante nadie, me ven ante vos, Gil. No, papá, conmigo, queda tranquilo que yo no me estoy. Yo no te tengo miedo ni a vos ni a tus amigos. No le tengo miedo a nadie, tonto, a nadie, a nadie. No le tengo miedo a nadie. Se muerta todavía, boludo. ¿Y por qué quieres que se me pare con vos, boludo? A mi no se le para con los tipos. A vos se le para con los tipos, boludo. Hija muerta. ¿Con qué traba? ¿No tenés que tocarte conmigo? ¿Qué ahora te viste conmigo? Ah, no he traba. No he traba. No he traba. No he traba. No sé, vos te viste toqueteando. Si no sabés vos que las toqueteaste todas, yo qué sé. Es que era estrada. Yo no la toqué, pero vos sí la tocaste bien. Vos la tocaste bien, ¿no? Cuatro copas conmigo. Miraste todas. No parás de mirármela, boludo. Pero a ver si se para, boludo. Si ya me la viste, boludo. Ya me la viste, buchito. ¿Te gusta? ¿Te gusta, no? Ojo, no. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Que dale que se te pare. Que dale que se te pare. Yo te lleno todo en un frasco y te la tiro toda en la cara. Así que boludo. Mostrame que se te pare. Pija muerta. Que se te pare, Pija muerta. Que se te pare. Tocame nada, boludo. Que se te pare, muñeco. Dale. Dale, puto, dale. Dale, puto, dale. ¿Te gusta? Dale, dale. Yo lo digo, chico. ¿No puedo acartarles pija muerta con una sarame? Che, escucha, ¿te viste el auto a otro para ir a ver los trabas también o no? Para ir a Palermo. ¿También se lo mangueaste a tu novio al auto para ir a ver los trabas? Yo tengo tu germo para eso arriba, boludo. Me apoya el auto todavía. No, no, no. Capaz que no. Preguntasela. Me apoya demasiado, demasiado. ¿Sí, confiás? ¿Vos querés contar que te le como la boca arriba? Me chupa un huevo. Se la como una, dos, tres, cuatro veces. Seguí así, seguí así. Me lo beso, no se te para la pija, boludo. ¿Qué hago que te importa? Se moja toda conmigo, boludo. ¿O querés que te coja vos? Se moja toda, Gil. Se moja toda, boludo. Se moja toda, Gil. No, pero... Es un tarado, boludo. Qué tarado que sos, pobrecito, boludo. Pobrecito. 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 Yo lo sé, boludo, pero yo por eso... Ah, postra. Nosotros estábamos abajo, esperando que ustedes entren. Sí. Escuchamos toda la entrada de ustedes. Ah, postra. Sí. Y vos también te metiste. Sí, sí, todo. Por eso yo quise bajar, ayer quise bajar yo. No. Ah, guacho. Sí. No, pero ¿cómo te ocurrió? Ayer se comieron moca. Ayer se comieron moca. Postra. Tengo una... Ahora, ahora, ahora. Ahora lo hacemos. Ahora lo hacemos, no te preocupes. Ahora lo hacemos. Tremenda casa, boludo. Es el otro cuarto igual. Che, cuando escupí la boca, ¿qué onda? No, nada. No, porque yo te dije que... No, no. Igual dejaba mejor. ¿Eh? Me chupo un huevo. No, mirá. Sí, sí. Más tierna. Eso te lo tengo que mostrar ahora y después lo otro te lo muestro. Ella venía con la idea de esta, de enfrentarlo ya uno. Ella venía así, a buscarlo. Esto lo estamos cagando en la risa. Ese reloj, no sé qué decir, boludo. Sí, sí. Se comió moca, boludo. ¿Y esto? Todos los días que estamos. Ah, listo. Acá está el recuadro. Sí, están como están. No, no, no. Hoy estuvo una crisis fuerte. Después te jueves. Tenemos toda la noche, amigo. Escucha. Mirá. Este es el día que ustedes tuvieron el primer cristal. Este es la casita. Este es el día que lo salvó la gente. Claro. De verdad, bobo. Ah, claro. Estos son los días que faltan todavía, claro. Claro. Están todos, están todos. Este es el día que lo salvó la gente y este es el día que tuvieron el cristal. Esto no lo podés llevar, ¿no? No, no lo podés llevar, ¿no? Pero después va para afuera. Bueno, mirá, mirá. Qué linda es, boludo. Nos morimos con esta foto y lo queremos tapar a Gonzalo, pero no. ¿Vos viste el gordo que salió? Quiere poner una cita. Pará, pero en esta, mirá. Tiene una foto que es. Mostraron. El pibe bien. O sea, que somos vos, loquitas. Sí, sí, sí. Y después aparece el otro gordo, boludo. Todo granoso, no sé qué onda. Ay, ¿qué hicieron de las fotos? Mirá, boludo. Mirá, boludo. Me tocaste, mirá, carajo. Me podés botar 10 puntos acá, boludo, con él. Toma y los pibes. Excelente. ¿Qué hicieron los chicos? De las fotos. Ah, increíbles. Alan, bueno, ya sabés cómo es Alan. Claro, ¿no? Le quiere agarrar. Le quiere agarrarte. Le quiere agarrarte toda. Ay, Alan, Lucho. Hola, boludo. Yo te la digo a la posta, boludo. Ya, ¿cómo lo pusieron a esto? No, no, esto va a diciembre, boludo. No, pero siempre. Pero ¿cómo lo engancharon? Estoy viéndole la chota a Lucho hace unos días ahí. Arriba tenemos la mía, boludo. ¿Esta pusimos? ¿Esta? Y Pau viene y la cambia y pone la de... Queda la, queda la. Queda la. Ah, pero ¿qué? ¿Y la de nosotros nos pone un forro o ponen...? Pero... él vino a provocar agresión. Él vino y se me ponía ahí de frente, no sé qué. Lo saludé, que venía a hablar conmigo, no sé qué. Bueno, ya fue. Y ese juego de él, yo lo entiendo. Me prendo, me gusta. A mí me gusta. Me encanta. Y todas las cosas que hice, que me he deformado, comía lo que quiera, me chupa un huevo, boludo. Chupa un huevo. Cuidate. El que queda mal es él. ¿Cómo fue? Robocop, me dice. Sí, boludo. ¿Y cuál es? ¿Ya está? ¿Qué crees que haga, boludo? ¿Ese Robocop? Sí, boludo, por los clavos. Pero que vuelva al tiempo atrás, ¿qué querés? Ya está. Sí, yo me la revanco. ¿Y cuál es? Chupame acá, boludo. Ah, por eso sí, Robocop. No entendía. Está todo bien. Ah. Está todo bien. No sé cómo era movida. El chico no sancionaron por esto. Y otra vez es lo mismo. Es raro. Espera, vea. Voy a hacer una cosa. Bueno, esto está pasando en vivo. Le decían, le dijo Robocop, Lucho, a Pablo por el accidente que Pablo tuvo. Exactamente. Tuvo un accidente y tiene muchos clavos también puestos en la cara y en la cabeza. Y bueno, de ahí el apodo que le puso. Esto es en vivo y por eso también el vocabulario, ¿no? Que no tenemos forma de editarlo porque está pasando en vivo ahora. Ahí Pablo decía, parece que a Lucho no le alcanzó lo que pasó con Gonzalo, que recibió una sanción y viene a hacer lo mismo, a provocar. En parte tiene un poco de razón, Pablo. Todos los que han pedido switch en este juego lo han perdido. Han perdido la discusión por la cual pidieron el switch. Claro. Siempre iban a pelear con Pablo y después no pasaba nada. Es lo que sea. Cuando subieron a pelear con Angie, siempre el que pidió el switch perdió la discusión. Acá la perdió claramente Lucho. Y tiene que ver con que el que pide el switch es el que está atrapado por la emoción. Lucho estaba enojado, va y ahí lo traicionan sus emociones. ¿Fue Lucho el primero, el provocador? No, en este caso Pablo, sí fue Lucho cuando pide el switch. Esa es la primera acción. Ah, exacto. La reacción de Pablo es, me pedís el switch, me bajo los pantalones. Claro. Igual tengo la sensación de que están probando todo el tiempo con esta cosa de, como si la masculinidad, ¿viste? Dice, ser hombre es lo que está puesto sobre la mesa. Sí, es cosa infantil. En la forma y en el contenido, incluso creo que en el pedido de switch, en Pablo y su provocación previa, como lo vimos con la temática que ayer en la gala parecía que era reiterativo, que es la misma que están manejando acá. Los insultos son, a ver, mostramela, a ver el tamaño, a ver si es dura, a ver si dura, a ver si... ¿Quién la tiene más larga? Por eso. Pero además es un discurso de 12 años. También. Creo que a los 14 no discutimos así. Que a los 14 aprendemos a discutir de otro lugar. Pablo, lo que hace es que choca con todos. Choca con uno, con el otro, con el otro. Tiene una actitud agresiva. Es como un tiburón, ¿no? Que va solo. Sabe que su actitud agresiva, cuando el otro le reacciona, ¿qué hace? Baja un cambio. Y lo desubica. ¿Por qué? Porque el otro, en este caso, Lucho está esperando el confronto. El otro pone las manos atrás y desubica. Es el jugador agresivo que enfrenta y descoloca al adversario. Además de esa manera, como vos describís bien, Bernardo, capitaliza... ¿Qué votos capitaliza Pablo? Todos los miembros de este juego tienen seguidores y detractores. Claro. ¿Cierto? Bueno, al atacar a todos, Pablo se queda con todos los detractores de todos. ¿Se entiende? Sí, quedó como el único malo acá. Ese es un análisis que estás haciendo, Gabriel. ¿Vos crees que él lo hace? ¿Vos crees que él está jugando con esa estrategia, con esa inteligencia, digamos, de considerar que va a cambiar eso? Sí, tampoco. Volvemos a mí. Para mí no es así. Se está exponiendo mucho a mostrarse como un chico realmente, sobre todo con estas dos últimas situaciones. Yo entiendo ese razonamiento que estaría bueno si tuviera matiz. A mí me parece que lo que le faltó a Pablo es el matiz. Cuando vos no tenés ningún tipo de matiz y en general en la vida perdés. Si él matizara con ser un copado o con tener a veces o con tener alguna otra actitud copada, estaría bueno eso. Pero no tiene y no tuvo en este juego ningún tipo de matiz. Perdóname, con Agostino sí tuvo el matiz. Con Damián sí tiene el matiz, con sus amigos tiene el matiz. No, porque los usa de muleta. No tiene matiz. ¡Claro! Usa todo el mundo, hasta el programa. Pero no tiene matiz. Él sabe que no es un grupo de amigos, él sabe que no es líder, él sabe que están en la recta final y usa una estrategia que le sale fácil, que es agredir, agredir, agredir. Que por ahora usa lo que le sirve, es confrontar y... Sí, agrede y fastidia. Agrede y fastidia. Porque lo hace desgustar de fastidio. De picardía agresiva. No sabían que ustedes votan en positivo para conocer a los finalistas este domingo. Si vos querés que Antonella y Lucho sean finalistas, mandá Anto Lucho al 9009. Si elegís a Karen y a Alan, mandá a Karen y Alan todos juntos sin espacios al 9009. Con Paula y Facundo, Pau Facu al 9009. Si querés que pasen a la final Ángeles y Pablo, mandá a Angie y Pablo al 9009. Otra opción es Karen y Damián, tenés que mandar a Karen Dami al 9009. Tal vez preferís a Jennifer y a Lucas, mandá a Jenny y Lucas todos juntos sin espacios al 9009. Participás por 200 mil pesos y tenés doble chance desde mi Telefer. Recién escuchábamos a Lucho que decía, yo escuché parte de la discusión con Antonella, porque ellos estaban esperando para ingresar a Loft y es por eso que escuchó lo que estaba pasando en el PH. La discusión con Antonella fue muy fuerte y fue apenas estábamos terminando el programa. Y Lucho la escuchó muy angustiada. Por eso él pidió este switch que estábamos viendo hace instantes. Este es el enfrentamiento entre Pablo y Antonella. ¡Volvimos! ¡Seguimos en el PH! ¡Che! ¡No, Marte! ¡No, Marte! ¡No, Marte! ¡Este se va! ¡Este se va! ¡La mierda se va este! ¡Vos sabés que a mí me dolió! ¡Está muy lejos! ¡Está lejísimos! Y vas y haces un chiste con eso, se nota que no pasaste nunca, nunca quisiste un hijo, boludo. Lo lamento. Vas a hacer un chiste con eso. Traje un regalo también. A ver. A mí me trato de infertil, así que tomá, vos sos el rey de los huevos duros. ¡Ah, vos! ¡Infértil! ¡Este sos vos! Pero no te haces un chiste con esto. ¡Por lo menos ahí me perdoné! Estoy yo, es mi pareja, me estás cargando. Me estás cargando. Que sos corto de cabeza y de **** de todo. ¡No, las puertas sos vos! ¿Qué me decís corto? ¿Por qué no te pones en lugar a todas las mujeres que les cuesta quedar embarazadas y vos hacés un chiste con eso, boludo? ¡No, no, no! ¡Tú sos un boludo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! De verdad, querida, no puedo creer que usted se metió con eso, boludo. El otro día para mí, de verdad, fue un momento muy importante. De verdad, pensé que estaba embarazada. ¡Nada tenés en la cabeza! ¡No tenés ni corazón, boludo! ¿Por qué no te ponés en lugar de todas las mujeres? Yo lo intenté una vez, pero ¿sabés cuántas mujeres hay que lo intentan un montón? ¿Y la tristeza que es, boludo? Mira, Anzalera, el primero... ¡No me hablés! ¡No me hablés a mí! El primero que me dijo Infertil fue él. ¡No podías meterte más de chistes! ¡No vale ni dos pesos! ¡Anzalera, Anzalera, no vale ni dos pesos, ya te pide! Vos, Conchita, ¿qué hablás, boludo? ¡Vos cerralo! Pero si tenés conchita, vos. ¡Vos sos una mujer más! Ahora sí, me pará, voy a llamarse y comemos, boludo. ¡No te metas con eso! Tú subías a la casita al árbol, a mí no se me paró y tu novio me dijo Infertil. ¿Qué? A mí no me repercute eso. Yo creo que... ¡Vos me traba encima, sí! ¡Vos me traba! ¡No me traba! ¡No me traba! ¡No te diste cuenta que no es un traba, Kiara! ¿No te das cuenta? ¿No te entra en el cerebro corto que tenés? ¡Antonela! No, no, boludo, no quiero hablar más. A mí no se me paró, no se me paró en la casita del árbol y él me dijo que ya era... Está bien, porque vos te haces el langa, que nadie puede, nadie puede, nadie puede. ¿Y él puede decírmelo? ¿Y eso no? No le des bola, no le des cabida, ¿me entendés? Es un pelotón, chabón. ¿No me puedes meter con eso? Fui ya de Damián. Sí, fui ya de Damián. Sí, ya sé. Yo no entiendo qué tienen en la cabeza. Sos malo. Me va a volver. Esté tranquilo. Antón, no le des bola a este, pero tú no le des bola. Tienen que hacer lo mismo que hizo Lucho, agarró, le dio el huevo y se lo comió. Se lo comió al huevo. ¿Eh? Huevo duro. Huevo duro. Estoy al límite de transformarlo y que me chupe todo un huevo y agarró una silla y partírselo a la cabeza. Bueno, tranquila, tranquila. Vamos a hacerlo mierda. Bueno, están todos muy susceptibles, obviamente, están hace tres meses, ¿no? Viviendo esta experiencia y ya estamos al borde del final con premios gigantes, aparte, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, todo lo sensibiliza muchísimo más. Antonella pasó por esta situación de tener la ilusión de estar embarazada. Para ella era importante. Para ella era importante y sintió que Pablo siempre se lo tomó en chiste. En el momento en que se hizo el test de embarazo y también durante la gala de ayer. Claro, sí, sí. Sí, igual es increíble como en el fondo vienen hablando de esto que es como la impotencia de los hombres. Y recién lo veía Pablo hablando con Damián y pensaba qué tanto más inteligente en realidad, si todo esto es un huevo y lo que va armando Pablo, es Damián, que quedó como súper corrido del foco, más allá de las nominaciones, de que pasó la última gala de sentencia. Y en realidad estos personajes que van ocupando roles más periféricos al conflicto, que lo ven un poco más de afuera, esta semana van a quedar mejor parados. Solo para su novia, tonto, Damián. ¿Cómo la ven ustedes a Antonella? Porque recién veíamos la actitud de Antonella y en las redes hay gente que dice, está perfecto como ella está defendiendo a su novio y hay gente que la ve como exagerada. Ella estaba frustrada por lo que sucedió y esperaba por ahí una reacción afectiva de contención. Obviamente que Pablo lo que hace es que, debilidad que ve, tira la piedra. Es decir, él percibe algo y ahí arremete con todo porque su juego es agresivo e inteligente. Es una agresión porque fíjate que lleva el huevo, se lo tira y hasta queda gracioso, entre comillas. Es una burla, entre comillas. Bernardo, en espacios de trabajo hay gente que dice, sí, hay mucha gente que nos está mirando y les molesta en los colegios, les molestan los trabajos, en espacios de trabajo. Bueno, yo no pensé que esté bien. Ahora, el contraargumento. Igual, Pablo, me parece que acá queda corrido. Yo creo que Antonella viene arrastrando de hace mucho ya frustración. No tiene que ver solamente con que una vez intentó un mes, como dijo ella, quedar embarazada. Pues eso no te pone así. Igual la tenemos a Antonella ahora lista para ir al otro espacio, al loft. Así es, claro. En este switch vemos el vivo en este momento Antolena en el loft. Antonella en el loft. Antonella en el loft. Increíble ¿Dónde está la gente acá? ¿Qué es esto? Hola, ¿hay alguien? ¡Wow! ¡Ah! ¡Aww! ¡Ay! ¡Ay, se asustó! ¡Ay, se asustó! ¡Está tremendo esta cosa! ¡Viste que es revista! ¡Ay, es una locura así! ¿Y eso que está matadísima allá? No, 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 es increíble. Nada que ver. Todo blanco. ¿Viste que nada que ver? me encanta espejo por todos los dos y no me encanta por el alfombro y la luz le da como más dice ahí es me encanta chicos y bueno yo cuando la pedía en realidad dije por favor no está tremenda está la cocina no me encanta chicos encima mira su baño mejor que nuestro baño viste yo te decía que va que karen dice el colegio es cierto no pero está tremenda no me re gusta es esto es el patio de la vecindad pero ahí se ponen los fenders tiene un gimnasio enorme bueno ahí está ingresando tonelada al loft pero bueno está todo está sucediendo más que nada en el ph no así es cómo estará lucho seguirá enojado seguirán hablando con pablo vemos este momento en vivo no es físico pero no importa pero si llega a querer mandarse una de esas lo mato tirá de leche no lo mato lo mato lo arruino yo no tengo miedo a él a los amigos no tengo miedo a nadie lo agarro acá y lo cago a palo si es un anime de boxeo no no es por nada lo mato le pego a tres o cuatro pines lo destruyo te calenté no te enrosqué no me enrosco pero yo estoy avisando es un aviso como a la producción para que sepa que si va a pasar algo de eso va a terminar todo muy mal si llegamos a ese punto vamos a terminar mal si ellos quieren evitar que lo eviten y si ellos quieren dejar que suceda que suceda es un tecito garganta yo te lo hago ¿lo tomamos? hacemos dos llévate si querés el televisor mientras haces las valijas escucha esta canción si te vas no, 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 no te voy a matar sabes es mejor no queda otra que la separación si te llevas la cama chuchi déjame el colchón bueno ahí estábamos viendo lo que estaba pasando acá hay menos tensión más tensión sexual te hago un tecito son como un matrimonio te hago un tecito, sí, dale que no cantes bueno, son 24 horas de switch vamos a ver cómo se desarrolla esta relación entre Pablo y Lucho porque yo no creo que Lucho se quede callado mucho tiempo no igual no sé porque sabe que si pega se va hay otra situación ayer en el momento que estaba el PH espiando al loft Paula nuestra amiga uruguaya vio a su novio Facundo y lo vio con las chicas de Acapulco Shore el nuevo programa de MTV que empieza mañana en su despedida de solteros en su despedida de solteros claro, mañana a 22 horas en MTV Acapulco Shore y estaban las chicas que habían venido de México con unos colas gustosas, lindas trajeros y ellas la agarraron a Facundo se lo llevaron y le pegaron un beso en la boca y ella eso lo hicieron y ella le empezó a trabajar la cabeza y empezó y se puso como loca celosa despedida de solteros que pasa en la despedida de solteros ¿qué se siente los celos por primera vez, Uru? te molestó mucho no, no me molestó me dio celitos te molestó mucho que le hayan dado un beso entre las dos en la boca no, no fue en la boca vos arriba de la pista arriba de la pista bailar 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 boluda, le comió la boca fueron los dos juntos así los dos hicieron ¿no ves que le dieron en la boca? ¿le dieron en la boca de verdad? ¿qué dijo? ¿qué dijo que no les dijo nada? ya está, ¿sabes cómo estaba? la idea de solteros ya está se dejó chuponear te quiere matar te quiere matar Uruhaya te quiere matar Karen me perdone tengo que terminar el juego así amigo ¡basta! llegan a entrar esas dos esas dos acá se las van a ver conmigo tengo que finalizar el juego comiéndomela a las dos no, anda no te comí antes a vos obvio, no hay drama ay, las odio encima seguro que les gustó les re gustó nunca se te ha antojado ninguna no no son tan buenas como ustedes ah, yo o sea, si nosotros estuviéramos aquí habría sido una sensación quizá la historia hubiese sido diferente ¿no le diste eso a mía tampoco? sí, eso sí lo vi pero lo reprimí ¡ah! ¿verdad lo dijo? ¡ya sé lo que dijo! no, no me gusta lo que me está diciendo ah, no llores, boluda no, pero es verdad tiene razón ¿quién tiene razón? ustedes calla ¿por qué? yo sé que él me ama ¿sí? ¿vos decís que te ama? sí, me ama ¿seguro? sí también van los mexicanos ahora y bueno, son muy lindas las chicas igual si vienen de Marta acá perdoname Karen pero si tengo que finalizar el programa Pacu se fue se fue para México para México y no para de coger ay, me imagino el avión con las dos rindas tecnología de Pablo ahí veíamos a las chicas de Acapulco Shore este martes 11 a las 22 horas MTV estrena la cuarta temporada de Acapulco Shore el reality más visto y más comentado en las redes sociales llega recargado de fiesta con 5 integrantes nuevos y por primera vez desde la Riviera Maya mañana a las 10 de la noche así es bueno, hay que votar, ¿no? sí, por supuesto vos elegís qué pareja llega a la final si querés que sigan Anto y Lucho manda Anto y Lucho todos juntos sin espacios al 9.009 opciones Karen y Alan mandás Karen Alan todos juntos al 9.009 si elegís a Paula y a Facundo manda Pau Facu todos juntos al 9.009 por Angie y Pablo Angie, Pablo todos juntos al 9.009 si querés que llegan a la final Karen y Damián manda Karen Dami todos juntos sin espacios al 9.009 y por Jennifer y Lucas Jenny Lucas al 9.009 estás participando por 200.000 pesos y si lo haces desde la aplicación en mi telefe tenés doble chance vamos ¿qué pasó? un corte te da alegría es graciosa esto es graciosa hay una luna llena de nuevo Marley vamos al switch está Lucho hablando con Karen en vivo en estos momentos por favor, vamos después las pinturas me faltan otro videito me mostraron lo de Koso lo de que yo decía lo extraño, no puedo dormir no cosas lindas no lo muestran y si yo lo escuché boludo ¿cuándo? lo escuché que decía tipo ay lo extraño no puedo ir a dormir yo lo escuché si yo estaba por entrar cuando le mostraron el video ¿cómo estabas en ese momento? estábamos atrás antes de entrar porque ustedes le muestran el video antes que entremos nosotros ¿no? sí, ahora sí ahora entramos nosotros primero bueno y lo vi que decían ay lo extraño no puedo dormir eso rápido y después ¿qué más mostraron? después ah, no mostraron tanto rezando así chiquita en el patio como diciéndole estás loca no, no no, pero eso está haciendo la promesa no está rezando ya sé, ya sé pero estaba así, ella así agarrando el anillito no sé qué y vos decías estás loca no sé qué vas así ah, no porque escuchamos no, pero porque habíamos escuchado no, mentira eso fue el anterior mentira, mentira mentira el anterior ahí están hablando un poquito más relajados les queremos contar que este miércoles va a haber una pequeña gala especial en la cual ya vamos a conocer al primer finalista el jueves vamos a ser al segundo finalista o sea que tienen que votar rápidamente vos tenés la decisión si querés que Antonella y Lucho sean finalistas este miércoles mandás Anto Lucho todo junto al 9009 si elegís a Karen y a Alan mandá a Karen Alan todo junto sin espacios al 9009 por Paula y Facundo Pau Facu al 9009 si querés que lleguen a la final Ángeles y Pablo mandá a Angie y Pablo todo junto al 9009 Karen y Damián mandás Karen Dami al 9009 si elegís a Jennifer y a Lucas mandá a Jenny y Lucas todo junto sin espacios al 9009 participás por 200 mil pesos doble chance desde mi Telefe quédense ahora con MTV con Miki van a ver todo lo que está pasando en este switch tan poderoso que está pasando ahí está nos encontramos mañana al término de Hada que tengan muy buenas noches bravo que genial Barlet yo quiero tu amor mamá 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 Gracias.